Estamos haciendo operativo vehicular, como así chequear personas, tanto la Guardia Urbana de acá, Comunal, personal del Comando Radioeléctrico de Roldán, la Guardia Rural Los Pumas, la Comisaría, bueno, entre todo mancomunado, tratando de buscar el orden público y el bienestar acá de la población de San Jerónimo. En este caso ubicados en San Jerónimo, en la localidad, cerca de la comuna en este caso, ¿se cuenta con la colaboración de la gente? ¿Está predispuesta? ¿Cómo lo toma? Sí, sí, la gente en general bien, con la documentación siempre en mano, lo que requerimos tanto de los vehículos de mayor porte y también de los motovehículos. Lo que hacemos hincapié en la prevención del que banda el moto del uso del casco, que es fundamental, se le puede cruzar un animal o cualquier derrape que pueda tener, uno sabe que lo que primero impacta es con la cabeza y tratamos de prevenir los accidentes. ¿Tiene como objetivo justamente la prevención, no solo el control de documentación, sino también la prevención de estas cuestiones? Sí, exactamente, de concientizar al ciudadano, de la población acá, que trate de andar tranquilo, con precaución, tratando de llevar toda la documentación en regla como la ley lo requiere. ¿Este tipo de operativos se van a seguir sucediendo de manera alternada? Exactamente, en distintos lugares se va a hacer y en día sucesivo también se va a continuar con la prevención. Hemos tenido hechos de robo de motovehículos, gracias al rápido accionar entre la comuna y demás dependencia, la rápida comunicación se ha logrado, la recuperación de estos rodados, y como así el último fue de un arquitecto acá de la localidad que se recuperó en Carcarañá. Esto yo siempre digo, la mayor comunicación posible y todo lo dato que pueda servir, es bueno para nosotros, para orientar a la gente que investiga esto.